Muy contento. La Feria Internacional del Libro, yo creo que se ha consolidado enormemente. Esta edición ha sido particularmente bonita, alegre, concurrida. Por las estadísticas que llevamos, número de visitantes, estamos alrededor del 20% más que el año pasado. Hemos ampliado el número de stands, el número de espacios, el número de actividades que hemos realizado alrededor del libro, los debates, seminarios, todo lo que hemos hecho en estos días. Hoy es el último día, hoy es la actividad de cierre. Esperamos hoy batir todos los récords. Va a ser el día seguro más concurrido y tenemos un conjunto de actividades que realmente van a resultar muy atractivas para la población. Una de ellas ha comenzado hace pocas horas, hace una hora aproximadamente. Estamos haciendo la distribución de un libro, la distribución gratuita para el acceso libre de nuestro pueblo. Un libro muy importante que ha escrito nuestro comandante Fidel Castro Ruz, que ahora nos sorprende constantemente con nuevas publicaciones, nuevos libros y sus escritos. Un libro que es un pedazo de la historia, de su historia personal, pero también de la historia de la Revolución Cubana. Es el libro La Victoria Estratégica, un gran libro, bello libro, con imágenes, ilustraciones, croquis, documentos de la época final de la lucha contra la dictadura batistiana. Y en el año 58. Es, digamos, el testimonio, la versión del líder, del conductor militar y político de la Revolución Cubana. Y así estamos hoy, entonces, haciendo esta jornada que ha estado bellísima. Yo los invito aquí en la Plaza de los Museos de la Ciudad de Caracas, aquí en Bellas Artes, para que vengan. Además hay un bello stand, un bello pabellón infantil lleno de editoriales y de materiales para nuestros niños. Aquí, en la entrada del Parque de los Cabobos, entre estos dos edificios, estamos desplegando esto. Este es la transformación de nuestro pueblo, la transformación cultural. El avance en la transformación de la conciencia, el surgimiento de una nueva mentalidad, de una nueva conciencia. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. La revolución cultural avanza. Venezuela hay, a diferencia de hace 10 años, Venezuela hoy es un país de lectores. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Tenemos mucho que avanzar todavía, pero hasta donde estamos, hemos avanzado tremendamente. Hemos roto con una condición anterior. Cada día hay más libros, cada día hay más editoriales, cada día hay más ferias del libro, cada día hay más lectores. Ese es un logro cultural, sin duda, del pueblo venezolano, impulsado por la revolución bolivariana, que es inclusión y democratización. ¿Qué representa esta receptividad de la gente? ¿Cómo se ha ido a la feria, ministro? Mira, enorme receptividad y enorme concurrencia, ambas. Debemos superar, debemos estar alrededor de los 220 mil personas durante esta semana que duró la feria. Hoy tendremos la estadística final. Ya ayer estábamos en 190 mil personas que habían visitado la feria. Hoy debemos estar alrededor de 40, 45 mil visitantes en el día de hoy. Y el entusiasmo, no tenemos instrumentos para medirlo. El felizómetro, el entusiasmómetro, no lo tenemos. Pero lo tenemos cuando vemos los rostros de la gente, lo vemos la alegría, el fervor, la emoción, con que nuestro pueblo, además un pueblo nuevo, ¿verdad? Era renovado, cada día más consciente, que se apropia ahora de estos espacios que antiguamente, hay que decirlo, estaban reservados, ¿verdad? Se habían, en esa exclusión, habían confinado a un grupo reducido. La sociedad ahora está cada día más abierto y más concurrido por nuestro pueblo, todo nuestro pueblo sin exclusión. Ministro, ¿todos libros se van a distribuir de forma gratuita solamente en este espacio o en el resto de los espacios dispuestos para esta feria? Sí, empezamos aquí por Caracas, luego vamos a ir por todos los estados. Porque recuerden que la Feria Internacional del Libro de Venezuela comienza en Caracas con esta grande y a partir de hoy comienzan en las próximas semanas la realización de las ferias en los distintos estados. El día martes vamos a anunciar el cronograma de realización de ferias en las regiones durante todo el año 2012. Muchísimas gracias.